ahora sí ya tenemos con nosotras a juan carlos monedero muchísimas gracias monedero por venir qué tal estás bien bueno pues no dejo de estar sorprendido es decir que igual como decía borges uno no tiene que perder nunca cierta ingenuidad y así que como profesores de ciencias políticas nunca imaginamos que las cloacas de del estado profundo provenientes del franquismo no estaban tan tan presentes es verdad que ahora cuando he vuelto a escuchar no a un comisario de policía no decir estos hijos de puta monedero el fundamental que te señale villarejo así con su dedito no luego diga vamos a arruinarle la vida o que después no ferreras delante de delante de que esto no hay que olvidarlo el ex comisario jefe de la udef los tipos que hacen los investigaciones policiales y digan ahí vamos a hundir la vida monedero vamos a matar a monedero o sea que garcía ferreras el dueño o el director de la televisión supuestamente que ve la izquierda en españa junto con un comisario de policía junto con el ex jefe de la udef digan estamos matando a la gente de podemos pues si te digo la verdad me ha preocupado ayer estaba ayer no estaba yo bien del todo porque decía vaya mierda de democracia que tenemos y se quejaban cuando pablo iglesias dijo aquello de que no tenemos una democracia plena pues vaya recordamos un poco lo que decía ferreras con respecto a ti en esos audios que decía monedero a nosotros nos odia porque nosotros fuimos los que matamos a monedero con aquello con la pasta porque además cuando nosotros le damos una hostia a ellos ellos sufren de cojones claro porque luego luego lo cuenta él dice hemos construido una televisión que la gente cree que es de izquierdas de manera que cuando nosotros golpeamos en alguna dirección la gente cree que es de izquierdas es como si si la extrema derecha dice que lula es un corrupto pues la gente dice uff lo dice la extrema derecha pero claro si lo dice la televisión que tú crees que es la de izquierdas igual que pasaba con el país es una cosa similar el país hasta que logramos demostrar que antonio caño y al andete y todo y rafa de miguel y toda esa gente que estaba dirigiendo el país estaban trabajando para la extrema derecha y para evitar no un gobierno de coalición bueno pues pues estábamos luchando dándonos contra un muro porque una buena parte de la izquierda de este país pues había formado con el país y había escuchado la ser y claro si esas dos cadenas también se confabulan contra nosotros había un problema porque porque donde te donde te informabas no si históricamente te has estado formando e informando en determinados medios y esos medios lo que estaban haciendo era darse una cierta imagen de progresistas para después poderte matar pues es el país que tenemos marina país hay que decir que esto sí que ha revolucionado en cierta parte los medios de comunicación yo nunca pensé que vería la cadena ser o al país dar informaciones por ejemplo sobre ferreras pero lo cierto es que ferreras no ha dado ningunas explicaciones dio una pequeña introducción en el rojo vivo el primer día no el día de tus audios no el día después de tus audios y no el de los primeros audios de una pequeña explicación que vino a decir algo así como yo no he hecho nada malo a mí no me miréis que aquí hacemos periodismo de verdad pero da la sensación de que 48 horas después todo sigue igual sí y es un sinvergüenza ferreras y es una sinvergüenza a la pastor pero no por ser la mujer de sino porque también salió a justificar no que es que el contexto no hacía entender realmente lo que decía ferreras cuando después escuchamos al día siguiente las conversaciones donde él se jacta no de haber construido un entramado para intentar acabar no conmigo los muertos que vosotros matáis ferreras gozan de buena salud que decía el clásico no pero claro él no es que me acuerdo claramente no sacó la información del trabajo que yo había hecho con el banco del alba sobre una moneda única que la acaba de recuperar lula no y que no no era solamente un trabajo que era también un trabajo no que que me lo pidió en su momento en la agencia tributaria y lo reconoció como válido sino que también era asesoría porque había que convencer no a muchos países de américa latina de la conveniencia de una moneda única no un trabajo clásico y típico de consultoría no recuerdo que tuve que dar sin presentarme nunca marina ningún cargo público nunca tuve que dar una rueda de prensa que había 200 medios de comunicación nacionales internacionales mientras que ferreras no ha dado ninguna rueda de prensa para explicar absolutamente nada yo tuve que dar una rueda de prensa que por cierto salí explicando todo tipo de razones de lo que había ocurrido los periodistas reconocieron que aquello todo estaba correcto no por eso no yo salí salí sin sin ningún tipo de mal los primeros comentarios de los medios eran monedero dato tipo de explicaciones no sobre su trabajo para el banco del alba aunque después corrigieron corriendo no para intentar enmascarar porque estaban en una conspiración ya digo que lo saca primero la extrema derecha no tiene ningún recorrido pero lo retoma un periódico del partido socialista el salto el salto perdón no 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 el plural el plural bueno claro compañeros del salto estaba pensando que el compañero del salto ha sido los más honestos porque acaban de emitir un comunicado diciendo que se van no el economista cabreado y hago se va de la que lleva poquito además el pobre dos veces y hago que es un auténtico crack ya ha dicho que vende las camisas que se había comprado para ir a la televisión ya las vende no que falta que falta hacer una nueva televisión que simplemente diga la verdad bueno planteaba que que lo saca la extrema derecha lo recoge un medio muy vinculado al partido socialista como es el plural y de ahí lo retoma garcía ferreras lo explica en el audio para intentar acabar conmigo en un momento donde fíjate es que no solamente ferreras sino que también es cristóbal montoro utilizando la agencia tributaria lo cual le generó una carta pública de queja de la agencia tributaria por lo que había hecho montoro no porque sacaban información aunque después se archivo todo pero se daba igual que más de aquí se archiven todas las querellas no te señala la agencia tributaria y todos los medios de comunicación y todos los periodistas que era reclaman no que se les trate con respeto participando de esa basura ayer escribí también a mamen mendizábal recordándole te acuerdas lo que yo te dije cuando me entrevistaste no al día siguiente de que sacó ferreras todo no me ha contestado no y quizá lo honesto de los periodistas es que nos pidieran disculpas porque formaba parte ya digo de una de una conspiración donde además no solamente estaba ferreras sino que también estaba el plural luego saltó a por supuesto antena 3 saltó a los a los informativos saltó a todos los lugares con un bombardeo constante venezuela un estudio uff ya había algo había algo sucio no nadie entendía ni quería entender que el ministerio de industria no planteaba que lo que yo hice era lo que había que hacer daba igual si es que ya eras culpable cuando cuando aquello se puso en marcha y ya digo ferreras era parte de una conspiración donde estaba también un comisario de policía como villarejo que le dice a cospedal vamos a arruinarle la vida y estaba el jefe de la udef yo ahora mismo marina estoy en juicios por informes que ha hecho la udef que yo sé que son falsos la udef donde el ex comisario olivera estaba sentado con villarejo y estaba sentado como oricio casals de la razón y de antena 3 y estaba sentado con garcía ferreras de la sexta en un lugar donde decían vamos a hacer un complot y vamos a matar o hemos matado no a monedero entonces esa es españa no y hoy cuando yo veo que sigue ferreras sin dar explicaciones y veo claro gente decente como ya hago que dice ahí te quedas yo no me siento con un corrupto pero se han sentado gente que luego pretenden explicarnos a los españoles cómo son las cosas politólogos periodistas y sobre todo yo me pregunto muchas veces digo hasta qué punto es positivo que una persona como ya hago que es un periodista íntegro no se siente es verdad es verdad sabes que ocurren que lo terminan echando porque ese es el argumento que yo hice para estar en el programa de ana rosa o estar con joaquín prate en cuatro es mejor que estemos a que no estemos porque por lo menos podemos explicar algunas cosas lo que pasa es que eso era válido al comienzo marina porque estaban con el pie cambiado pero ahora ya no porque es que no solamente es que te inviten sino que te ponen un vídeo tergiversado de venezuela te ponen a un inmigrante cometiendo un delito te ponen una ocupación de una casa si te construyen todo un marco donde ya después cualquier cosa que digas da igual no porque porque ya quedas como un friki quedas como un loquito que lo que estás defendiendo son locuras hoy ayer en la en el debate sobre el estado de la nación hay algo que está pasando que que a mí me explica todo este tipo de ataques no porque ten en cuenta que los grandes medios de comunicación están vinculados no a los bancos por ejemplo a los grandes sectores financieros están vinculados a los fondos buitres están vinculados a las eléctricas todo lo que hicieron contra nosotros marina todo era para impedir lo que pasó ayer que se suba un impuesto especial a los sectores financieros que se están enriqueciendo por la inflación y la subida de los tipos de interés y que se establezca un impuesto a las eléctricas que se están forrando robándole a los españoles un dinero para el cual no han trabajado ni que se lo han ganado no son esos beneficios caídos del cielo porque nos están vendiendo a precio del gas la energía hidroeléctrica lo que pasó ayer lo que se aprobó ayer en boca del presidente del gobierno por presiones de unidas podemos es lo que intentaron impedir matándonos a los líderes de podemos pero bueno ahí está ni nos han matado seguimos peleando en diferentes lugares pero seguimos peleando las mentiras de esa cadena que había que hacerlo bien como decía ferreras hay que hacerlo bien no que dar la sensación de que somos progresistas para luego cuando tengamos que matarles que tengamos credibilidad pues también se ha quedado tocado del ala y sobre todo ese gobierno de coalición que se quería encargar pues no se lo han cargado y hoy hay más españoles y españolas que saben que lo que vienen de esos medios son mentiras son trampas y son acuerdos entre una policía corrupta entre una udef corrupta entre jueces corruptos entre políticos corruptos y medios de comunicación corruptos y al final que siempre nos olvidamos un sistema económico empresarial corrupto que financió a la urtel a la pública que financió al pp para que destruyera pruebas que se inventó a ciudadanos para intentar frenarnos que cuando ciudadanos no pudo frenar a podemos se inventaron a box y que siguen a través de los medios de comunicación mintiendo que curioso que ayer toda una una cadena de medios diera 15 años si digo 15 minutos antes de que hablar a cuca gamarra puso un tuit diciendo que buena cuca gamarra bueno pues eso es eso son los medios de comunicación en españa yo digo que son corruptos en la medida en que mienten un medio de comunicación que miente es como bueno cualquier profesional que rompe la praxis de su profesión oye y hablando del presidente del gobierno del gobierno de coalición te ha sorprendido el silencio de pedro sánchez porque pedro también salía en esos audios hay un momento en el que mauricio casals le dice a ferreras a ver cuando le das una hostia sánchez y sanz y ferreras dice algo así como no te preocupes que las próximas semanas lo va a pasar muy mal ya viene ya viene claro si de hecho recuerda no que en aquella entrevista cuando estaba noqueado sánchez aquella entrevista que dio a évole no que como político en retirada se permitió el lujo de ser sincero no un poco hasta las narices de la gente que solamente es sincera cuando deja la política no sea por favor ser sinceros en la política de pedro sánchez hace poco una entrevista con ángeles barceló volvió a nombrar hace pocas semanas a esos poderes ocultos que no querían que hubiera un gobierno de coalición no sé si él ya se olía algo de lo que iba a salir bueno es que lo sufrió él sabe que le cortaron la cabeza y que el grupo prisa que era el que daba información a los votantes socialistas si le ponía la proa era muy difícil que él pudiera levantar cabeza y de hecho al final pues pues lo matan lo matan y habrá habrá seguro habrá sabiendo también comidas de estos señoros de café copa y puro no diciendo hemos matado a sánchez este vídeo existe seguro seguro igual que existe seguro el vídeo de ya te digo de cristobal montoro de jactándose de a este le hemos jodido no está seguro que existen todos esos vídeos seguro yo lo contaba ayer aquí pero yo recuerdo que yo estaba trabajando cuando se hicieron en la sexta cuando se hicieron las primarias entre susana díaz y pedro sánchez y recuerdo del principio del especial de ferreras con una música épica porque en teoría iba a ganar susana y recuerdo el cambio de música música tétrica cuando ya se empieza a saber que ha ganado sánchez que eso fue increíble y muy comentado por los compañeros y compañeras o sea que estaba claro de qué lado estaba cada uno también y las y las informaciones no cuántas veces no cuando pillaron a aquel tipo de antena 3 diciendo jude es la que estamos dando no porque ellos sabían pero fíjate saben que están dando información falsa pero no tienen el coraje de levantarse y decir yo esto no lo doy decir que luego miramos y cuántos son los periodistas dignos pues a los que han echado de los sitios los que no han echado cuando no te han echado de ningún lado o cuando no te has ido de algún lado pues tú sabrás hay muchos que claro no se van yo lo comentaba ayer hasta que no encuentras otra cosa claro que también es muy complicado en el mundo del periodismo porque hay quien decía ahí ayer que hagan una huelga que se vayan los periodistas ya pero el periodismo no está como para irte de un trabajo tienes que comer tienes que comer lo que pasa es que bueno no quieras comer y luego me digas que lo que haces es pura ética no es verdad que dentro se pueden hacer diferentes cosas pues hay que decir puede ser una redactora que no le baile el agua a ferreras o que no intente subir en esa escala que ya sabes un poco dónde te lleva y cuando encuentras tu trabajo te vas etcétera o te vas a otro espacio y puede ser alguien que sí que apuesta por eso claro hay muchos perfiles yo creo que también la audiencia tiene que exigir que hacían aterradillos que es una sinvergüenza que se ha comportado como una sicaria que tiene grabaciones con con villarejo pidiendo su tajada y demás o sea que hace que yo entiendo que sigue en el programa de la rosa porque la rosa forma parte de ese entramado de la conducción mediática la rosa con su primer marido el alfonso rojo un sinvergüenza ella estaba en el entramado de villarejo y ana rosa ha colaborado con villarejo y ha ayudado a villarejo como él mismo ha dicho en más de una ocasión y por tanto ana rosa que ha mentido tantas veces que nos quería a nosotros también como para justificación del programa pero que después cuando empezamos a sobrar le pues nos hizo la vida imposible hasta que hasta que no se expulsaba no porque si yo recuerdo no cuando de repente invitaban a macarena olón a la gente de box y bajaban los jefes a saludarla hola macarena qué bien que estés aquí decir que que son lo que son no son lo que son pero han aterradillos que hacen la ser una tipa que es una mentirosa una tipa que pacta con un comisario acusado y presuntísimo corrupto pacta tajadas según qué información es una tipa que publica ahora sabemos como parte de ese complote el informe pisa donde señalaban por supuesto a pablo pero nos señalaban también a más que hace trabajando en la ser decir qué hace y porque los los oyentes de la ser no llaman todos los días a la ser diciendo queremos que esta tipa no salga más porque es que es un bochorno para el grupo prisa que se está limpiando todavía de la dirección anterior te digo con antonio caño y esa gente que lo llevó al momento más triste de la historia del periodismo también tenemos que ser nosotros no los que exijamos determinadas cuestiones y por ejemplo que la gente apague la sexta que apague día no nos saquen tanto en cuanto siga garcía ferreras no vemos no la la sexta yo creo que un tipo de respuesta ciudadana al respecto también hace falta porque es la manera también de ayudar a los periodistas honestos yo acabo de colocar un tuit pidiendo que la gente se suscriba al salto o que regalemos una suscripción al salto un amigo porque porque ser honesto no puede solamente sostenerse sobre las espaldas no de unos pocos no la honestidad es un asunto colectivo y si arrinconamos a los periodistas que no tienen para vivir y les pedimos también luego que sean héroes no o sea que todo no puede ser no y por tanto todos tenemos que colaborar en la medida de nuestras posibilidades para que la gente también pueda no se vaya asentando para que la gente pueda vivir de un proyecto político más pequeño pero más honrado yo es algo que aquí claros defensa defendemos siempre te preguntan por el chat ser mera te dice creo que hay que ganarles en su propio juego qué estrategia debemos seguir para hacerlo porque es verdad que después de este momento no de decir ostras que bien los audios trascienden salen medios de comunicación ángel barceló lo sacan el hoy por hoy el país lo publica pero después viene la desafección de ver como te he dicho antes que se ha quedado en nada que 48 horas después ya apenas se habla qué podemos hacer contra esto lo que necesitamos nuestros medios los medios no de los partidos sino de la sociedad civil yo creo que creo que en tanto en cuanto no seamos dueños de la información como bien público no hay solución marina el pueblo peleó para tener el sufragio para tener el voto y eso fue una pelea donde donde costó que 100 años no conseguir hasta que votaste también las mujeres se tardó un siglo con muchas peleas con muertos con barricadas con mucha confrontación bueno pues si ahora la democracia se juega a los medios de comunicación vamos a tener una pelea parecida con trincheras porque matan a tantos periodistas por ejemplo en américa latina que no matan no a periodistas de los equivalentes aquí a la basura mediática no matan siempre a periodistas que están destapando casos de corrupción y con impunidad los asesina no es decir hoy tenemos en europa en españa dar un quedar una pelea para conseguir que haya medios independientes y plurales que cuando se equivoca a la izquierda le den mamporros a la izquierda pero que que cuenten lo que realmente está pasando y que la gente como ocurre con la escuela pública si la escuela pública fuera la mejor pues la gente no llevaría a sus hijos a la privada salvo los imbéciles que quisieran que no se mezclasen con el pueblo no para casar a sus hijos con gente de la clase social no pero la gente querría llevar a sus hijos a la escuela pública porque sería la mejor y encima la tienen en el barrio bueno pues si tuviéramos unos medios públicos que no significan los medios estatales sino que fueran medios que hicieran de la información un bien público y tuvieran ese compromiso a través de por ejemplo agencias de control de la información de la sociedad civil aunque fueran privadas pero que tuvieran elementos no de control que funcionasen cosa que no funcionan en las televisiones públicas radio televisión española es un asco que se la regaló pero sánchez en un acto de suprema tontería al pp pensando que el pp le iba a devolver el favor renovando el consejo general el único partido que gobernando no ha tenido mando sobre televisión española es probablemente ahora mismo es como eso le entrega una cuerda desde de sinvergüenzas que lo han convertido saber el telediario de televisión española es que da bochorno a bochorno porque notas que está a la mano del pp si es que sólo falta urdaci diciendo cc o no después de que lo condenaran por mentiroso no porque era un mentiroso como le ocurra toda esta cuerda de gente por tanto fíjate yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo igual que hicimos un esfuerzo por el voto tenemos que hacer un esfuerzo por conseguir medios de comunicación es yo como como una persona fíjate muy comprometida por lo menos me quedo comprometido con la democracia no y que hice un esfuerzo creando un partido político yo tengo en la cabeza ya rondándome que hacer un servicio a la democracia es colaborar a que existan medios de comunicación alternativos a toda esta basura porque es que tenemos dos grupos tenemos a tres media y media sed que son los dueños de la sexta de antena 3 de tele 5 y de 4 y luego que queda los de la extrema derecha que a veces no son muy diferentes 13 tv la el 7 en este es decir qué coño hay alternativos a dónde te informa recuerda que ha habido momentos problemáticos en nuestro país que teníamos que leer las noticias de fuera con el atentado de atocha nos estaban mintiendo el cien por cien de los medios de comunicación de este país eso nos ha ocurrido con varias cosas de hecho claro y tenemos que hacer como durante el franquismo que había que escuchar radio pirenaica no entonces para para saber lo que está pasando tienes que leer medios de otro de otro lugar es decir no hay un solo medio de los grandes en españa marina ni uno solo que esté dando espacio a la gente que está en contra de la guerra de ucrania ni un medio nadie te publica es imposible encontrar un artículo en la razón en el mundo en el abc en el país en onda cero en la ser en la cope en tele 5 en antena 3 en 4 en la sexta de gente que diga creemos que hay que optar por las vías diplomáticas nos estamos yendo al agujero en europa con la inflación con los problemas alimenticios nos estamos yendo al garete con la depreciación del euro respecto del dólar nos vamos al garete por culpa de otros problemas pero por culpa principalmente de una guerra que solamente le interesa a eeuu en su pelea con rusia y con china que hacemos los europeos como imbéciles bailando el agua es que no nos hemos dado cuenta de que nos obligó a reconocer a guaidó como presidente interino de venezuela un tipo que se autoproclamó en una plaza y que cuando eeuu le dio la real gana se sentó a hablar con nicolás maduro porque necesitaba el petróleo que somos unos medios de comunicación todavía a veces a los días dicen el expresidente guaidó que es como por favor o sea es como es como de coña es de coña pero cuidado es de coña a marina pero estaba sentado un ex comisario de la udef un comisario vinculado a las cloacas un presentador de de y director de una de las televisiones más importantes de nuestro país uno de los responsables más importantes del grupo a tres media estaba la ministra de defensa complotando es decir haciendo un complot secreto para intentar cargarse a gente en este país para inventar mentiras y para intentar cargarse tanto a podemos como también a los independentistas no pero sobre todo a podemos porque porque su cuita nunca fue con convergencia y unión acordémonos no que ni el partido socialista ni el pp tuvieron problemas y de si el partido popular no tuvo problemas ni con eta es que después del asesinato de miguel ángel blanco después se sentó a pactar con eta el partido popular pero qué coño nos están diciendo si no tienen ningún tipo de escrúpulo de nada si robaron con la fundación de miguel ángel blanco estos sinvergüenzas no y ahora ayer después de que hace 10 años que ya no existe eta una un tercio del discurso sobre el debate sobre el estado de la nación era sobre eta ahora país ustedes como diría la bordeta allá váyanse ustedes un poquito a la mierda gente del pp cuerda de corruptos partido criminal que más necesitamos se afijó que lo quien coño es fijó un tipo que haber aneado con un narcotraficante de cocaína durante muchos años nos va a decir a nosotros que fijó que se ha callado frente a estos casos de corrupción dónde está la gente del pp que ha escuchado a dolores de cospedal diciendo dame pruebas falsas contra podemos al comisario villarejo le han echado del partido le han expulsado del partido que han hecho váyanse un poquito a la mierda gente del partido popular pues sí de hecho es ha sido lamentable la intervención de cuca gamarra en el debate del estado de la nación que lo comentábamos aquí al principio pero también cuán desesperados tienen que estar para sacar a eta todo el reto que creo que ahora prácticamente cualquiera se da cuenta de que ya eta no tiene nada que ver ahora mismo en la política española por mucho que quieran sacarlo marina pero envenenan a la gente envenena a la gente es decir que cuando a ti te están bombardeando constantemente con algunas cuestiones es que ya no ves eres como un burro con anteojeras que solamente ves determinadas cuestiones y te encuentras con que esta señora puede decir está muy mal la sanidad pública pero sinvergüenzas si en madrid la gente no puede ir a la atención primaria y gobernáis vosotros y las competencias de sanidad están en las comunidades autónomas y donde gobernáis vosotros estáis cerrando la atención primaria la estáis cerrando para que la gente tenga que irse a la sanidad privada porque es el pacto que tenéis con la patronal de la salud privada y luego encima en el discurso se permiten el lujo de decir lo contrario o box es que box no ha dicho siempre una cosa y la contraria y da lo mismo o tú has visto alguna vez que algún periodista haya llevado a un callejón sin salida a un periodista del pp perdón a un político del pp o de box no no ni siquiera del pp no les ha ocurrido a borrell no con aquel periodista no de la bbc es decir que es que no 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 tenemos ya te digo no tenemos posibilidades de rescatar la democracia en tanto en cuanto esta gente sepa que puede mentir porque le van a cubrir los medios veía ayer un capítulo de borgen esta serie sueca danesa donde los medios de comunicación empiezan a hacer sangre terrible con la hija de la primera ministra que tiene una depresión y entonces le dan cita para dentro de un año en la pública y dice mi hija se está muriendo la llevo a la privada entonces justo en ese momento están discutiendo no una reforma de la ley para ayudar a la pública y entonces los medios utilizan esto no para para atacarla y entonces un periodista sinvergüenza un inda no manda un fotógrafo a la clínica privada para fotografiar a la niña y claro genera un escándalo porque les genera ansiedad a todos los niños y niñas que están allí peleando para salir de la ansiedad que vengan no un periodista a fotografiarlas y sacarla en primera portada no y entonces este periodista sin vergüenza cuando le van a rendir a pedir cuentas desde desde un asesor del gobierno dice me da igual que es ilegal aunque sea ilegal luego voy a sacar una rectificación en la página 18 no hay una conciencia en la caradura de los medios de que da igual que te equivoques da igual que digas barbaridades da igual que hayas robado da igual que tu asesor esté incurso en cualquier tipo de delito con tráfico de niños o con cocaína porque te lo vamos a ocultar en cambio hacen todo un ataque contra 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 mónica ultra para obligarla a para obligarla a dimitir o no solamente con mónica ultra con pablo casado pablo casado señala un caso de corrupción dentro de su partido y le montan una manifestación delante de la sede del pp hay una presión donde todos los medios todos inicialmente hubo algún tipo de discusión pero sale la vez en la razón del mundo antena 3 tele 5 y dura tres días hablo pasado no entonces yo sí que he visto periodistas acorralar a políticos de partido popular por ejemplo estoy pensando con cuando cifuentes con pablo casado y el máster también hubo muchos momentos en televisión que se le puso un poco contra contra sus propias contradicciones no pero sí que es verdad que se nos olvida muy rápido marina porque quería cargarse a cristiana cifuentes el pp no nos engañemos con eso pero cuando pablo casado y el máster pablo casado siguió mucho tiempo después sí pero digo que cuando realmente hay un ataque es porque desde dentro quieren que hay un ataque recuerdas a moricio casal es el que estaba en esta reunión con el tipo de la udef y con villarejo y con ferreras se también salieron unos audios donde él planteaba vamos a cargarnos a cristiana cifuentes porque éste tiene sus negocios al parecer con ignacio gonzález delincuente que pasó por la cárcel no con las cosas de panamá y demás entonces de repente cristiana cifuentes se convirtió en un enemigo de ellos es decir que las cosas que salen es porque alguien de dentro en las peleas que tienen entre clanes tiene más fuerza que el otro y tiene más control de algunos medios de comunicación cuál es la fuerza de ayuso la fuerza de ayuso en madrid es que reparte dinero de todos los madrileños entre los medios de comunicación y por tanto a quien al final obedecieron los medios de comunicación hay uso y da igual lo del hermano lo del primo lo de que los españoles no se hayan engañado con las mascarillas con las pruebas que nos hayan dado pizza a los niños no les hayan dado pizza o que ya se fuera un apartamento de sarasola o que en el cendal esté repartiendo dinero a sus amiguitas oa ex cargos del partido popular da todo igual porque la realidad es lo que se ve si lo que no se ve que más da que esté madrid ahora preñado de manifestaciones de sanitarios protestando por el cierre de la sanidad primaria de la atención primaria o porque estén protestando por las condiciones si no sale en ningún medio y no basta que salga en uno marina porque salen tiene que ser una noticia mal que salen una noticia contra podemos en todos los medios y en todas las tertulias si de repente hay manifestaciones de los sanitarios contra el cierre de la atención primaria debiera abrir todos los telediarios todos entonces bueno pues por lo menos tengamos uno por lo menos tengamos uno que diga la verdad y por eso yo creo que igual que se están haciendo esfuerzos no para que haya medios de comunicación bueno que sepas que te los lees y no te están mintiendo no está público está el diario está infolibre aunque fíjate después es que tiene sus medios perdón tiene sus miedos ayer nos dolía que jesús maraña que es un tipo al que respetamos le quiere echar la culpa a inda y no a ferreras porque es un tipo maraña que va a las esta noche maraña la culpa es de ferreras el que se inventa inda es ferreras el altavoz es ferreras inda es un mierda que está en un periódico de mierda que lo intenta pagar el partido popular con dinero de todos pero que sabemos que es basura porque es un tipo basura siempre lo ha sido como alfonso recordemos ese audio creo que era de florentino diciendo como como es o de pedro no me acuerdo de quién era el audio pero que decía algo así como inda es le han puesto de director de marca por ferreras y por mí claro claro es uno de ellos no entonces claro es muy fácil decirlo no ahora ya nos fulminamos a inda y ya se ha solventado el problema no igual que nos fulminamos al rey juan carlos y ya no hay problema con la monarquía no entonces dices no el caso es ferreras o sea el que el que sabiendo que es una información falsa la presenta en el en su en su programa conecta con informativos cuidado eh conecta desde su programa que es un programa de debate conecta con informativos con una periodista le dice cuéntanos qué ha pasado no hay una cuenta de las islas granadinas sabiendo que es mentira ferreras es un sinvergüenza o sea es un periodista que ha mentido y la sexta es una basura porque le está dando cobertura a un periodista que ha mentido a sabiendas y no vale el contexto que decía la ana pastor porque en su neutral nunca ha verificado a ver si lo que dice inda es mentira o no es mentira porque forma partes entramados ya que ahora pastor y neutral es el zorro cuidando a las gallinas te preguntan por el chat y ya con esto yo creo que nos despedimos dice pregunta para monedero crees que es el momento de ser más crítico con los votantes al final es verdad que estamos engañados pero hay que buscar la forma de llegar a ese votante engañado que hagas lo que hagas con leyes lo mantienen engañado por ejemplo la baja para menstruaciones dolorosas debería ser algo que apoyarán mujeres que la sufren y he visto casos cercanos que lo rechazan porque es la opinión de la derecha como llegamos a ahí porque es verdad lo que comentabas antes de hacer medios independientes y apoyarlos pero hasta que lleguemos los medios pequeños independientes al nivel de los medios generalistas falta mucho tiempo todavía pues seguramente igual que en algún momento en la historia de nuestro país nos la pasamos en manifestaciones y todas las semanas teníamos una manifestación seguramente vamos a tener que hacer algo parecido con las fake news en los whatsapps familiares yo siempre digo que de los de las cuatro cavidades que tiene el corazón una tiene que estar para las instituciones tenemos que ocupar las instituciones hay que estar en el gobierno hay que estar en las alcaldías hay que estar en las comunidades autónomas hay que sentarse en los parlamentos porque desprecian profundamente por ejemplo que ayer con rubia afuera con una camiseta con la frase de es muy burdo pero te lo voy a dar no necesitamos diputados con coraje que estén en el parlamento logrando que un partido socialista que era parte del sistema del 78 no ir a la parte más progresista del binomio conservador era progresista solamente porque el pp es franquista y ayer tuvo que aportar a los españoles por fin un impuesto a las eléctricas y a la banca que generó yo no recordaba ninguna explosión de alegría tan grande en el parlamento ante ningún anuncio no sea necesitamos estar en las instituciones segunda cavidad segundo ventrículo necesitamos estar en las calles hay que estar en las calles si alguien piensa que porque está unidas podemos en el gobierno con 35 diputados vamos a cambiar este país olvídense bastante están consiguiendo la gente de unidas podemos para ser 35 diputados por tanto hay que estar en las calles tercer cavidad aurícula tenemos que estar en el relato necesitamos estar en el relato y cada un cada cada demócrata de este país tiene que ser un periodista porque si no estamos luchando contra unos dispositivos ideológicos que van a terminar haciendo que odiamos a la víctima llamemos al verdugo es decir que yo lo viví cuando estaba en alemania cuando estaba en alemania que todavía no funcionaba internet y estas cosas yo leía el diario el país que llegaba un día después yo recuerdo que un día dije oye me está cayendo mal anguita porque es que el diario el país en aquel momento que era cuando el peso e izquierda unida podía gobernar con el peso e empezaron a atacarla que ha sido los dos momentos es que nos han atacado una con la cuando han atacado a la izquierda cuando has podido gobernar para que felipe gozales terminase pactando con con el corrupto de jordi puyol atacaron brutalmente el diario el país atacó brutalmente a julianguita no el peribis con sus dibujos rodolfo serrano que era el que lo cubría no dando toda esa imagen no de que era un loco en los muñecos del guiñol es decir tuvo toda la construcción de la época y yo dije cuidado que me están haciendo estos odiar a anguita se hicieron dentro dijeronía y generaron un grupo que rompió terminó rompiendo dijeronía igual que el rejonismo rompió a podemos nueva izquierda con cristina almeida y digo lópez garrido que terminaron en el peso hay cosas que se repiten no hay cosas que se repiten entonces si no somos cada uno de nosotros nuestros propios periodistas nos vamos a tener que creer las mentiras no de de los medios y hay un cuarto elemento junto a estar en las instituciones estar en las calles y estar en el relato creo marina que tenemos que estar en la alegría porque esta cuerda de mentirosos quieren que estemos en la queja en el victimismo que estemos en la tristeza pues no por eso fíjate si me dejas concluirte todo lo que te contaba estos que querían plantear hemos matado a monedero ya quisierais vosotros no haberme matado no porque se hubieran matado estaría amargado estaría llorando por las esquinas que hay mira lo que me han hecho quejándome y nada no porque a mí no tiene clara la pelea primero yo volvería a hacer todo lo que he hecho todo no lo que pasa es que era sería más listo porque sé los canallas que tengo enfrente no pero no han rebajado mi fuerza en absoluto en absoluto y no voy a consentir ya digo que yendo de triste por la vida les dé la razón porque lo que hacían golpeándonos a nosotros es querer disciplinar al resto cuidado siquiera lanzar un mensajito ves a este le matado si te portas mal te voy a matar a ti porque es verdad con algunos ha funcionado porque ha habido mucho silencio también es verdad es verdad es verdad que de ayer también contaba en las redes que una de las cosas que más me dolió cuando cuando estaban ferreras haciendo este complot junto con dolores de cospedal y villarejo yo le decía no a rejón y le decía a su gente digo no os dais cuenta de que están atacándome a mí porque soy el mayor porque he sido vuestro profesor porque creen que soy más importante de lo que soy pero en cuanto acaben conmigo van a ir a por el siguiente y ellos no no lo entendía no y cuando se archivaron todas las querellas porque detrás de todo esto había una parte judicial no te hacían una querella manos limpias que terminaba en la cárcel y te hacían una querella en la sexta ferreras querella contra juan carlos monedero por malversación hacienda no hay con esa música que ponen en cambio cuando se archivaron todas las querellas no lo sacaron en ningún lado yo eché mucho en falta de cuando archivaron todas las querellas de aquella persecución ya digo donde estaba y ya saldrán los audios no de los cristóbal montoro cuando hicieron todo aquel ataque y se archivaron las querellas no me llamó esa gente que me pidió todos los días que tenía que dimitir que tenía que dimitir que tenía que dimitir y ahora que han salido estos audios de villarejo diciéndole tenemos que arruinar la vida a monedero o de ferreras diciendo yo formé parte del complot para señalar a monedero como culpable y matarlo políticamente no me ha llamado tampoco nadie eso es el principal dolor marina pero ni siquiera con ese dolor se genera en mi ánimo frustración el ser humano es poquita cosa los seres humanos somos chiquititos no fíjate que alguien que disparó contra nosotros en su momento que fue valdoví recuerdo recuerdo las declaraciones de valdoví no dándome por culpable y que me dolieron dije valdoví tú no puedes estar a la altura de box después cuando atacaron a otra salió valdoví diciendo cuidado tenemos que tener esa inteligencia de no solamente estar atentos a cuando te atacan a ti sino que entendamos que cada vez que se hace una barra basada con alguien te la van a terminar haciendo a ti yo diría que después de los asesinatos en la valla de melilla marina aquellos que no han protestado por humanidad que protesten por egoísmo porque eso que han hecho en melilla si se ponen las cosas feas lo van a hacer también con españoles todo lo que haces fuera todo lo que le haces al adversario terminas haciéndolo en tu propia casa todo todo cuando utilizas los aparatos del estado contra el enemigo terminas utilizando los aparatos del estado contra los tuyos cuando terminas cuando empiezas mintiendo contra los demás determinan orquestando comunicación a pablo casado toda una estructura de mentiras para sacarte fuera de juego cuando toleras la violencia contra los adversarios políticos te la van a terminar aplicando a ti en cuanto tengas algún tipo de disidencia y al final un 10 por ciento le va a joder la vida y le va a arruinar la democracia al 90 por ciento por tanto te diría que saquemos lectura de lo que pasa saquemos una enseñanza saquemos la enseñanza de que no nos derrotan de que hay que enseñanza ya digo para no repetirla que cada cual haga su lectura no que los que se han callado la boca ahora para seguir yendo a la sexta que luego igual van a tener dificultades para decir que ellos se sitúan en la izquierda y en la derecha ya hay muchos y te aseguro que los que se han callado marina los que no han dicho qué vergüenza lo de inventarse la cuenta de las islas granadinas qué vergüenza que hayan hecho todo un complot para intentar matar a los líderes de podemos todos esos que se han callado que luego no vayan a las elecciones diciendo que ellos son la izquierda porque la izquierda implica no solamente tener empatía con los demás sino también convertir esa empatía en acción convertir esa empatía en algo que realmente transforme y los que han callado pues allá ellos con su tristeza juan carlos monedero muchísimas gracias por tu transparencia y por tu honestidad siempre en este programa mil gracias un abrazo gracias a vosotros por el periodismo valiente hasta luego muchas gracias chao